¡Suscríbete al canal! Me he puesto el tag de EOL el otro lado, un foro del que soy usuario desde hace ya bastantes años Y bueno, en principio esto va a empezar a funcionar como clan y tal Ya sabéis que no soy muy amigo de clanes y de esto porque soy más de jugar solo Bueno, solo no porque te zurran, pero bueno, que soy más independiente No me gusta este rollo de clanes y tal, pero bueno, me voy a poner el tag De momento vamos a estar aquí juntos porque la gente del campamento al parecer se va a poner todo el mundo ese tag Y bueno, a ver cómo vamos tirando, a ver cómo van yendo las primeras horas de convivencia Ya os digo que no es lo mismo que haya 5 o 6 amigos ahí que están en contacto en un campamento Aquí hay un montón de gente, pero bueno, vamos a ver cómo sale la cosa Pues es un rollo no poder transmitiros la tensión que supone ir farmeando tú solo Cuando vas con amigos se puede cubrir mucho terreno y tal, pero cuando vas por la noche vas cagado Porque cualquiera que te trinque te enchufa O sea, ahora con el rollo este, mira este que dice ahí, vuestro jefe caerá El rollo es que ahora, como hemos hecho el campamento ahí y la peña me llama jefe Se creen que me llaman jefe porque yo soy el jefe de la comunidad Y no saben que es mi mote o que es mi... es como mi nombre Pero bueno, vamos a ver si deja la peña de llamarme jefe, que me empiecen a llamar Bok La culpa es mía, me empezaré a presentar en estos vídeos como Bok, que es lo que he hecho antes Y ya os digo, cualquier ruido que suena, paso, vas mirando a todas partes Porque cualquiera puede venir y quitarte tu botín, todo lo que te ha llevado tanto tiempo de conseguir De hecho me ha pasado ya varias veces, ya lo habéis visto además Así que bueno, es un rollo no poder transmitir esa tensión Pero cada vez que consigues un buen botín y vuelves a casa para dejarlo de una manera relativamente segura Es una puta tensión que no os imagináis Y es una de las cosas que me... hostia, 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 esto que... ¿Eh? ¿Tienes comida? Hostia, mira, un tío pidiéndome comida ¿Tienes comida? Es muy común encontrarte con gente así desnuda y muertos de hambre Que no encuentran animales y tal Así que le he soltado ahí unos cuantos filetes, unas pechuguitas de pollo ahí, cocinadas Y vamos a seguir nuestro camino Pero ya os digo, es una de las cosas que más me gustan de este juego, esta tensión Que también me gustaba mucho en DayZ Cuando ibas por ahí con tu botín y encontrabas algo realmente bueno Y te daba un miedo que flipabas Y en DayZ me gustaba también porque tenías el añadido de que los zombies sí eran realmente jodidos Aquí los zombies son una especie como de caja, de contenedores con patas Porque, hombre, alguna vez te puedes descuidar y te puedes llevar un par de hostias de un zombie Pero en general son muy sencillos y no suponen ninguna amenaza Además siempre aparecen en el mismo sitio Así que tampoco tienen mucho problema Otra de las cosas realmente cachondas de este juego son cosas como esta La peña no sabe lo de los sleepers No saben que pueden ser asesinados cuando no están conectados Así que la peña coge y se desconecta en cualquier sitio Como veis este tío va con su ropa y con su equipamiento A ese tío si se le mata se le puede robar todo De hecho lo van a matar seguro Porque es que está ahí, cualquiera que pase por ahí le pega con una piedra dos veces Y le roba todo lo que lleva La gente no lo sabe y entonces se desconectan pensando que ya así están seguros Y lo que no saben es que su personaje se queda ahí tirado en el suelo Así que es una de las cosas que, bueno, ya lo aprenderán con sangre por desgracia Que es lo que pasa con este juego Que se aprenden las cosas pues a hostias Como ahora en el campamento somos un montón de gente Unas 20 personas o una cosa así Y la cosa va creciendo Pues hay algunas muestras de euforia Demasiado prematuras en mi opinión Porque los pure ya llevan tiempo jugando juntos Son un montón, tienen bastante potencia de fuego Y ahora mismo en el campamento pues la verdad es que no tenemos gran cosa Así que esto, bueno, a esta gente de pure le falta lo más mínimo para venir O sea, se le dicen un par de cosas, ya se van a picar, van a venir Y nos va a costar trabajo si hacen un ataque grande Porque no tenemos manera de... Yo creo que ahora mismo no tenemos manera de defendernos bien En la situación actual Aquí tenemos ya un tiroteo muy simpático Algunos de mi campamento han venido a los colegas Que supuestamente nos han atacado esta tarde Toma, chola, que te llevas ahí Y bueno, pues han salido un montón de peñas a liarnos a tiros Lo que pasa es que ahora mismo no tenemos tampoco Ni C4 ni nada para hacer un asalto en condición Así que bueno, vamos a pegar un tiroteo Y tendremos que seguir consiguiendo recursos y tal Para hacer una visita dentro de un rato Cuando tengamos unos cuantos explosivos Pero ya veis, son un montón de gente Pero no tiene muy buena pinta La peña no lleva tela O sea, van casi todos de tela Y eso, no están bien equipados No sé, no sé en qué consiste No sé si esto es otro de estos malos entendidos En el caos de este juego Pero bueno, ya veremos Supuestamente se supone que son los mismos tíos Que han venido a atacarnos Bueno, que vinieron en el episodio de ayer Así que a ver qué pasa Pues ya estamos preparados para hacer una incursión nocturna Y en el campamento ese Donde acabáis de ver el tiroteo Aquí hay un montón de gente Ya escucháis por el chat de voz Aquí tenemos argentino, chileno Hay un uruguayo Esto está lleno de gente Esto es una locura Está petado de peña Y bueno, vamos a hacer una incursión Unos cuantos de nosotros Algunos van bien equipados Otros van bastante, como veis Pues en pelota, pica Y a ver qué pasa Pues aquí estamos Ya por la noche vamos a A echar un asalto aquí A ver qué nos encontramos Vamos a ver Estoy preparando aquí un foundation Porque bueno En vez de utilizar C4 y tal Hemos visto que la parte de arriba de la casa está abierta Así que vamos a echar un vistazo por arriba Y a ver qué hacemos Así que vamos a montar una escalera aquí cerca Y a ver qué pasa De momento no Estamos haciendo bastante ruido con los pasos Encendiendo linterna Y no ha salido nadie Es bastante sospechoso O hay alguien por ahí callado O no hay nadie en este acampamento Y es raro porque hay mucha gente conectada Ahora mismo en el servidor Es bastante improbable que no haya absolutamente nadie Pero bueno, vamos a ver qué pasa El botín está siendo bastante pobre, pobre No hay gran cosa aquí dentro Además me sorprende mucho Que solo hayan paredes de puertas de madera La teoría de que sean pure Me parece bastante improbable ahora mismo No sé, viendo No sé, lo que van manejando Ya deberían de tener cosas más serias Sabemos además que el campamento está en otra parte Creíamos que era una especie de avanzadilla O algo así Pero no sé, ya me estoy empezando a Estar bastante inseguro No sé yo dónde coño estamos Pero esto parece Tiene toda la pinta de que está abandonado Es que no encontramos Ni hay gente dentro Ni además las cajas vacías Estoy mirando ahí por todas partes Y no se encuentra nada Así que vamos a ver Esto está siendo una locura Perdón No encontramos nada de valor Esta casa la hemos mirado ya enterita Y no había prácticamente nada Solo un par de tonterías Y encima estoy aquí haciendo el idiota Que no sé cómo saltar Así que vamos a ver Ahora si no me llevo un susto Ahí estamos Vamos ¡Adiós! ¡Ay la madre que me parió! ¡Oh seré! Bueno, por suerte estoy aquí cerquita Así que vamos de vuelta Que me protejan mis cosas esta gente Pues después del espantoso ridículo Que no tengo ningún reparo en poner No tengo ninguna vergüenza Eso ya lo deberíais saber Pues aquí estamos Otra vez Ya recupero al equipo Y bueno Mirando la siguiente La siguiente casa Mira este ahí que bien Con su oso ahí de guay Vamos a ver Que nos encontramos ahora Vamos a construir otra vez Una escalera Y a ver Que encontramos Ahí vamos Para arriba Ya hay gente entrando Esto es muy raro Además estamos a plena luz del día Nadie nos ataca Nadie No sé Esto tiene toda la pinta De que está completamente fantasma Estaría bien Casi fuera Porque Porque bueno No tendríamos que preocuparnos De esta parte del mapa Que no tenemos ahí tan cerca Simplemente atraviesan la montaña Y ya llegarían a nuestro campamento Pero por otra parte Es un poco mosqueante Así que bueno Estas puertas habrá que volarlas Vamos a ver que nos encontramos Hemos volado un par de paredes Y vamos Mira esto que bien Los ojos del colega Madre mía Vamos a ver Aquí hay un sleeper Pues ya no hay sleeper Mira que rápido Aquí la peña no tiene piedad Madre mía Vamos a ver No sé Yo Me parece que No sé A lo mejor estamos cagándola un poco No sé Porque de momento aquí Es que ya os digo Aquí hay gente que es nueva Y tal Y no eso Pero a mi no me parece Que esto sea una base De una gente Muy veterana Esto parece más bien Algo inacabado Y totalmente abandonado Sin recursos Ese sleeper que estaba ahí Estaba mal vestido No hay equipo dentro de aquí Es una mierda La verdad Vamos a ver que pasa Pues aquí parece que hay alguien Nos ha disparado Pregunta a quien somos Pregunta a quien somos Mira que cabrón Los piores Dice que ¿Qué clan sois? Ah el Zurloco otra vez Anda Vaya hombre Bello y hermoso Eres bello y hermoso Te maté hoy a la mañana Ganyan Dice que mató a Zurloco esta mañana El pueblo está abandonado Lo hemos dejado hoy Yo he venido a lo que el resto Pueblo abandonado Vamos a ver esto De que va Quiero saber Quien es el de ahí dentro Ya bueno Es colega dirás Es gente que va a dejar Este servidor No pasa nada Tú eres el siguiente Nada porque yo ya no vivo aquí Yo estoy de paso Pues si estás de paso De paso vas a morir De todas formas Si escribo mi nombre Seguro que nos interesa atacarme Anda Vamos a matar igual Así que Que si escribes su nombre Dice que no nos interesa Es atacarle Así que ya os podéis imaginar De que clan es ¿Verdad? Vaya tela Bueno vamos a ver que pasa Al final mira Alguien si que hay ahí Y parece que es del clan Que todos sabemos De los innombrables Vamos a ver Si es así El tío sigue insistiendo En que clan somos A ver Y ya se lo hemos dicho Eol Mira tú Mira tú Yo estuve un tiempo ahí ¿Cuándo con vosotros? Toma A ver si te gusta esto Mira esto le va a tirar una granada Uy la primera ha fallado Ala que has tirado Que que ha tirado Verá tú Toma Vaya granadazo Y bueno Vaya tela Además te he pedido refuerzos Yo de vosotros me retrocedía Anda Dice que ha pedido refuerzos Así que fantástico No me lo creo la verdad Pero bueno Ya veremos Pues al final Uno de los nuestros Le ha pegado un tiro en la cabeza Ya no habrá podido Volver a salir En su casa Porque Si muere Un par de veces seguidas Tienes que tardar en respanear O a lo mejor es que Él ha querido Estar ir en otro lado Porque está aquí encerrado Y no tiene sentido Aquí se ha matado Uno de los nuestros Tirándose por el Como yo antes Más o menos Entre varios Vamos a pillar sus cosas Y se las damos ahora Y bueno Aquí no hay gran cosa Hemos mirado dentro de las casas No había nada En la casa de este tío No hemos entrado la verdad No tenemos ni C4 ni nada Hemos venido así Un poco a lo loco Pero ya es hora De volver al campamento Pues ya estamos en casa Yo por lo que a mi respecha No sé No me apetece hacer ataque Así de esa manera Son un poco tontos Y Hombre tonto Te lo puedes pasar bien Y te echan las risas Pero El siguiente ataque que haga Cuando vaya a atacar a alguien Va a ser Bastante más serio Quiero ir con Muchos explosivos Aunque me lleve unos días No importa Cargado de explosivos Y todo el mundo Bien equipado Bien coordinado Así que vamos a ver Con qué nos encontramos El botín Bueno Esto es gracioso Pero mira que gracia El botín Era una mierda Lo que hemos pillado Pero resulta que en una de las cajas Había una granada De suministro O sea que fíjate Al final vamos a pillar algo Parece ser Ahí la tenemos Nunca había salido esto En mis vídeos Ahí tenéis la historia Sale ahí el humo Esto Y ahora el avión Del airdrop Va a caer justo En donde estamos nosotros Así que bueno Al menos ya no vamos a irnos De manos vacías En estos airdrops Siempre aparecen unos cuantos C4 Que en este ataque Hemos gastado No sé 4 o 5 Y aparte Bastantes materiales De construcción Así que pillaremos las cajas Y ahora nos vemos Como repartimos Y toda la historia Y ya está Pues ya vienen ahí las cajas Vamos a pillarlas Y al final Pues mira Algo hemos pillado Eso sí Mañana cuando vengamos Me espero un ataque Pero sí o sí Yo espero que en mi casa No puedan entrar hasta el fondo Tampoco tengo gran cosa La verdad Pero bueno Los pocos materiales Que tengo de construcción Y mis armas y eso Pues prefiero que no me los quiten Evidentemente Ahora mismo no tengo C4 Ni nada Así que tampoco No sería algo muy doloroso Pero bueno Esperemos que no entren Muy al fondo Y esperemos que la gente Que está en el pueblo Pues que sea capaz de repeler Seamos capaces de repeler Si nos pilla con estado Y si no al menos Evitar que entren hasta la cocina En las casas Así que ya veremos Veremos a ver esto Va muy directo para el árbol Yo ya he visto alguna vez Un airdrop De quedarse ahí A atrapar un árbol Esto no Esto se ha bugueado parece Fíjate como viene El paracaídas al revés Le estoy dando a abrir Pero no hace caso Madre mía Que cosa más rara Suministros Venga, venga, venga Venga, ponte ya bien Hombre Pues bueno Explosivo Además los explosivos Yo ni siquiera los sabía craftear Así que ahora los voy a prender Ahí los tengo ya Madera Y listo No ha estado mal Aquí ¿Qué cojones pasa aquí? Aquí viene alguien desnudo Pero está Esto que es, tío Hello Hello My friend Vaya acento guapo, tío Mira el nota Se ha tirado los pinchos, colega Ay, el pillado Mira tirándose de cabeza A los pinchos A los pinchos Toma Pero qué coño es esto, tío Yo y yo Momento surrealista ya del día Vamos a dejarlo Con esta nota simpática Del colega Vamos a dejar el vídeo aquí Seguramente mañana Vamos a tener movidita Porque el ataque este Bueno, ahora El plan Resulta que el que había dentro de la casa Sí que era un piure de verdad Así que ahora Bueno, saben dónde estamos Saben quién somos Van a venir Y no sé yo Si estamos preparados Para algo así Así que bueno Ya es tarde además Me voy a desconectar Me voy a la cama Esto A ver qué Qué consecuencias trae Esperemos poder aguantar Porque Y si no aguantamos Pues me da igual Vamos a seguir siempre ahí Luchando Hasta que estemos ahí a tope Así que gente Muchas gracias De nuevo Como siempre Ahí tenéis en la descripción En mi Twitter En mi Facebook La dirección oficial del juego La página web del foro Del servidor Si queréis apuntaros a jugar Aquí estaremos Nos podemos ver por aquí Que tengáis mucha suerte En este mundo Es muy hostil Ya sabéis Pero bueno Aquí estaremos Si podemos echar una manilla Pues imagino que alguna cosa Podremos hacer Y bueno Nos vemos en el siguiente vídeo Que será mañana mismo Así que muchas gracias peña Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!